¡Budín! ¡Hasta el hombre suena cremoso y delicioso! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos… ¡Leyendo Z! ¡Samas! ¡Ah, no! ¡Leyendo Z! ¡Vienen Zamas! Y bueno, pues básicamente, muchachos… El día de hoy… Dilo, dilo, Alejandro. Dilo, dilo. Dilo, dilo. Hoy vamos a… Vamos a hacer hoy, el día de hoy, un par, ¿no? ¿Dos? Generalmente más de dos. ¡Samas! 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 ¡Exacto! Así es. Esa es la actitud. Muy bien, Alejandro. Chicos… A ver… Yo les diría, tengan cuidado, este banner es… Es un banner que fue creado justamente… Es una trampa, exacto. Es una trampa. Fue creado para que gastes piedras… Y… Para que no tengas piedras para el aniversario. Veinticinco piedras por cinco personajes… ¡Eh! ¡Está bien! ¡Bum! No, yo no estoy trabado. Yo te veo bien. Tú me ves trabado, pero yo te veo bien. Está… está bien, pero… ¡Maldito clima! ¡Ah! Ah, es que para todos los que no saben… No, no, no… Sí… Es que… Empezaste… Para los que no sabían, te quedaste trabado y luego todo lo que dijiste se comprimió en .5 segundos. Entonces, me como… ¡Ya, ya, ya, ya! Siga, huevo, güey. Siga este pedo, güey. Pero bueno, a ver, si quieres, yo empiezo. Tú vas a empezar… ¡Ah! Ok, va. Me late, me late, me late. A ver, ahí va. Venga, papá, venga, papá. Ahí va. Vamos a ver qué pedo, güey. Vamos a ver qué pasa. Tiene Goku… ¡Ah! Con Vegeta y con… Con esta… 18. Ok. Super Saiyajin. ¡Ay, wey! ¿Qué pasó? ¿Qué? Que dijo Warida. Ok. Nappa. Krilin. El mismo Krilin. Tres Krilins, güey. Tres Krilins, un Nappa. Y el último, ¿qué fue? Cell Junior y… ¡Ah! ¡No mames, güey! ¿Qué pasó? ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¿Qué fue? ¡Ay, wey! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No mames, güey! ¡No estás listo, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Viz? ¿Wiz? No estás listo, güey. ¿Te salió un LR? A ver, te… Voy a ponerle el… Así, en la pantalla, güey. Y tú me dices qué pedo, ah. A ver. ¿Qué pedo no veo? ¿Hice un Friend Summon? Tu empieza, Frank. ¡Wow! Los suscriptores sí vieron qué chicas están pasando, pero Frank, así diciendo… ¡No mames, güey! Güey, un Friend Summon. Está perfecto, está… ¡Wow, wow! Y tú de pronto… Ya son muchos personajes, ¿no? ¿No eran cinco? Eran cinco, güey, y te fue como, ah, bueno, Krillin, güey, Krillin, ah, no, esos tres Krillin, güey, puta madre, güey. Wow, ok, ok, voy a empezar entonces yo los, los debils, ¿no? No voy a hacer Friends Summon, voy a hacer los debils. Va, va, va. Vamos a ver qué pasa. ¡Pium! ¡Pium! ¡Qué idiota, güey! Muy bien, muy bien. ¿Quién viene? ¡Goku! Con 18, Majin Buu y Vegeta. Ok. Es ofensoso, güey, no te dejes. ¿Dijo Kamehame? Fue lo mismo, güey. ¡Ay! No se fusionaron. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, no, ahí se quedó. Creo que esto no va a estar muy bueno que digamos. Vamos a ver qué tal. Un Vegeta SR, un Vegeta SR Tech. Ok. Un gordo. chale wey neta nos va a ir así en estos homones que poca madre a ti wey fue de huevos un vegeta físico SR ok un Tenshinhan Tech SR correcto ah no mames que te salió me salió el Trunks Tech SSR el del futuro ajá pero ese no lo tengo wey el que empieza a ser normal y se transforma en Super Saiyan cuando le haces a Waken es el que está como en pose con su espada a ver ah no mames ese wey wey que chingón ese wey que chingón ah huevo fracas ok no estuvo nada mal o sea uno que no tenía ay no seas mamón wey dan un segundo somos por 30 piedras nomás wey que hijos de perra deja de ser yo el mío y mientras piénsalo maldita sea wey vamos a ver vamos a ver viene Goku con Whis Tenshinhan y 18 bien pero viene Whis es lo importante ah que perros por 30 piedras te dan 7 ah que hijos de puta pero es SSR garantizado uno de ellos bueno androide 16 ok Goku normal Goku normal doctor maquijero y Gotenks físico yay el que está así si chale wey wow que pedo Frank ya vamos a ver ya nos aventamos el otro nos aventamos el otro va 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 empieza tu empieza tu no vas a ser friend summon por favor no 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 para no tiene Goku con Krillin y Trunks no se si esto sea un combo o no Krillin y Trunks no o sea que Trunks si yo no pero viene Krillin entonces no se si eso sea algo podría ser no lo se no lo se Goku base chingón mamá está en Shinhan wey mames Gohan wey este es un friend summon wey no mames majin bu ah Vegeta base Vegeta base chale ¿por qué hacemos esto wey? ¿por qué lo hacemos? y ya wey ¿por qué lo hacemos? digo que que viene el otro wey a ver vas 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 ¿qué es por 50? o por 45 no 45 45 45 y y y y es un Featured ¿neta? es un Featured wey no seas mamón wey que poca hijo de puta wey ok voy con el de 30 voy con el de 30 mira ¿sabes qué? ¿qué? ¿de una vez? ¿ya te vas a aventar ese de 45? ok 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 ¿ya te quieres aventar ese de 45? tú échate el tuyo primero wey no te no hay pedo no hay pedo ok ok va ok de 30 piedras malditos hijos de perra ¿por qué lo hacen? ok ok viene Bills Trunks Chows y 17 vale Kamehame Super Saiyan 1 Super Saiyan 2 y ahí se quedó ¿verdad? gracias y ahí se quedó uy es el segunda forma ese R wey pegueta no no mames Ginyu R un Wiss SR así no se puede curdo ay pensé que era Kamehame no 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 mames un Gowasu wey un Gowasu ay no mames nice le voy a poner un caminete como Gowasu que Shingon a huevo ese fue mi 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 SR bueno 45 vamos a hacer esto el feature es un garantizado está chido vamos a hacer esto a ver no lo tengo no lo tengo si lo tengo si lo tengo si lo tengo si lo tengo yo tengo dos dos que son rainbow y todo lo demás me sirve voy a tirar yo una moneda si me sale águila hago Summons y no pues no a ver no mames wey no me importa que salió voy a hacer el Summons exacto Summons venga papá viene obviamente Mr. Satan con Bu ok 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 es un feature garantizado entonces Bills Bills la neta puta cual quieres ojalá sea Bills o Goku Kaioken cualquiera de los dos ok ok el Goku Kaioken de Strength cualquiera de los dos ojalá ojalá pero Bills estaría bien chido el de antes de cualquier cosa el nuevo el de físico no el de tech el de físico si wey bien dicho bien dicho por cualquier cosa porque si no a ver ah ah sabón no sabón no mames cuy 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 y Krillin ah puta más empecé que era este y oh no sé si el Goku Kaioken el Goku Kaioken nice no Goku Kaioken Goku Kaioken a huevo muy bien estoy feliz era una de mis dos opciones a huevo ok yo sería Goku Kaioken Bills físico o Wizz el nuevo Wizz ok vamos a ver que pasa vamos a ver si me quiere el juego otra vez a ver si si ah y todos y toda la gente que nos está viendo así de oye pues que no habías dicho viene Trunks con Mai o sea que no habías dicho que solamente 25 piedras y la chingada pues que creen que no no pues porque no sabíamos que había garantizados wey va a ver Frank animación larga de Kamehameha muy larga de hecho ok un Chaos por ahí 17 por ahí Tabru Sabon Shukum un Goku X un Vegeta X venga Frank venga va a ser el último otra vez hijos de perro no seas mamón no que pasó wey ay el pinche Bill Steck wey lo lamento wey que huevos de cabrones lo lamento wey ah que mamada o sea de 6 nah que poca madre wey y luego se pregunta por qué tengo 20.000 Elder Kaiser ahí wey ah pinches putos ya me emputé si no se puede ya acaba el video bueno muchachos bueno muchachos muchachos la suerte vendrá para Frank en el aniversario como pues nunca ha pasado pero esperemos que les guste este video la neta yo sé que le pongo que sale Frank no está feliz con lo que le salió pero si les gustó denle like comenten suscríbanse y compartan por favor síganos en redes sociales sígan a Frank en Twitch que lo que importa no es la suerte sino el contenido y bueno muchachos sigan docaneando y como siempre ahorre en piedras en piedras no hagan lo que yo hago porque no voy a pasarlo de ahorita adiós muchachos no hagan lo que yo hago